Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 260.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio de policías y paramilitares, que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos. En Nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que pretende imponer la dictadura. Y no puede haber elecciones libres y competitivas, con Estado policial y sin una verdadera reforma electoral, para que el pueblo decida con su voto, como en un gran plebiscito, si quiere más dictadura o un cambio democrático. En los últimos tres días, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo han exacerbado el discurso de odio que promueven contra los ciudadanos que demandan un cambio democrático en Nicaragua. Los gobernantes han utilizado todos los medios de comunicación del país, imponiendo abusivamente una cadena nacional de radio y televisión para predicar el odio, la intolerancia y la violencia. Un discurso que está basado en la mentira, el cinismo y en la estigmatización de los otros como enemigos. Y para algunas personas, lo que Ortega y Murillo dicen y repiten cada día carece de importancia, porque no tienen ninguna credibilidad. Es cierto que la mayoría de la gente apaga la radio y la televisión oficial y no le da ningún crédito a la mentira. Sin embargo, el discurso de odio de los gobernantes es extremadamente peligroso para la convivencia del país, porque están legitimando ante sus partidarios el ejercicio de la violencia con impunidad. Cada vez que Ortega y Murillo lanzan amenazas con virulencia, le están otorgando una licencia a una minoría fanatizada para insultar, agredir, perseguir, torturar e incluso matar a cualquier ciudadano que reclama Libertad en Nicaragua. Eso fue lo que ocurrió en la Trinidad del 19 de julio del año pasado. Jorge Luis Rugama fue asesinado y un disparo en la cabeza por un fanático sandinista, solamente porque gritó, ¡Viva Nicaragua Libre! Y cuando el agresor Abner Pineda fue sometido ante la justicia, el juez declaró como atenuantes del asesinato que el funcionario de la alcaldía sandinista de Estelín padecía un supuesto trauma psicológico como resultado de la protesta ciudadana contra el régimen y que además se encontraba en estado de ebriedad. Ese asesinato, que se mantiene en la impunidad, forma parte de la cosecha de odio de Ortega y Murillo. Este lunes, en su discurso en cadena nacional, Ortega alegó campantemente que en Nicaragua existe libertad de expresión. Aunque su gobierno persigue a los periodistas, censura a los medios independientes y ha confiscado las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Ortega proclamó que hay libertad de expresión, pero el joven Sergio Beteta fue declarado culpable por presuntos crímenes fabricados por la Fiscalía y la Policía por el delito de ondear la bandera azul y blanco y quemar la bandera del FSLN en un acto solitario de protesta. Y ahora un juez orteguista está pidiendo 16 años de cárcel en su contra por ejercer la libertad de expresión. El discurso de Ortega y Murillo también promueve el odio y la confrontación entre pobres y ricos. Truena, Ortega, contra los millonarios. Aunque en Nicaragua todo mundo sabe que el capital y los millones de la familia gobernante provienen de la corrupción pública y del desvío de los fondos de la cooperación estatal venezolana. Ortega también alega para justificar la represión que su gobierno ha sido víctima de una tentativa de golpe de Estado. Pero ninguna Comisión Internacional ha encontrado algún indicio de la supuesta conspiración durante las protestas de abril. Y lo único que han presentado son denuncias que deben ser investigadas sobre los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales atribuidas al régimen. Y sin embargo, a pesar del miedo que provoca la violencia, a pesar de la persecución, de la cárcel y el exilio, en estos casi tres años de represión y estado de sitio, la dictadura Ortega-Murillo nunca ha podido quebrar la moral y la dignidad de un solo preso político, que siguen reclamando un cambio a través de elecciones libres. Nosotros llamamos respetuosamente a los obispos de la Conferencia Episcopal, al liderazgo moral de la Iglesia Católica, a que renueven su exigencia ante los gobernantes para que cesen el discurso de odio que promueve la violencia y la confrontación. Llamamos a los servidores públicos, civiles y militares a decir basta al discurso de odio de Ortega y Murillo, para que nunca más un nicaragüense sea asesinado por gritar Viva Nicaragua Libre o encarcelado por ondear la bandera nacional. Llamamos a los precandidatos a la presidencia de la oposición a que se sumen a la demanda nacional para lograr la libertad de los presos políticos y la suspensión del Estado Policial. Y también llamamos a los grandes empresarios a demandar la reforma electoral, para que los nicaragüenses podamos decidir en una elección libre si queremos seguir otros cinco años con la prédica de odio y violencia de Ortega y Murillo, o si queremos iniciar la reconstrucción del país en democracia y sin impunidad. Esta noche les presentaremos una entrevista con el abogado Julio Montenegro sobre la condena a los jóvenes Sergio Beteta, uno de los más recientes presos políticos detenidos en diciembre del año pasado, por ondear la bandera azul y blanco y quemarla del FSLN en un acto de protesta. Hablaremos con los cronistas deportivos Miguel Mendoza y Germán García sobre la polémica en torno al boxeador Román Chocolate González, que promueve los emblemas del FSLN y la policía a propósito de la pelea que realizará este sábado en Dallas, Texas, con el mexicano Gallito Estrada. Tendremos escenas del documental Haluber Baikizacán sobre la comunidad costera del Caribe Norte que fue arrasada por el huracán Yota. Y conversaremos con su productor Atahualpa Quintero y la líder comunal Jacqueline Budier. Les presentaremos la historia de tres mujeres exiliadas en Costa Rica y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Las madres de los asesinados, los excarcelados, familiares de los actuales presos políticos y exiliados demandan que su reclamo de verdad, justicia, reparación y no repetición no sea relegado a un segundo plano en medio del panorama electoral en Nicaragua. Las víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen su demanda de justicia sin impunidad, pero una parte prefiere mantenerse al margen del proceso electoral, mientras otros han optado por involucrarse en diferentes organizaciones para tratar de incidir en la agenda política. Los presos políticos excarcelados son más activos en el proceso electoral, algunos excarcelados son precandidatos presidenciales, como Medardo Mairena del Movimiento Campesino y Miguel Mora del Partido Restauración Democrática. Nosotros queremos que en las listas de diputados hayan caras nuevas, que hay una renovación de las caras de la política y en esa renovación haya un espacio importante, significativo para los acarcelados del país. Y no por un afán pretendario, sino por un afán de renovación. La Alianza Ciudadana que integra el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia iniciará el proceso de inscripción de precandidatos presidenciales a partir del próximo martes 16 de marzo. La Alianza Ciudadana aseguró que ya aprobó un plan de gobierno ciudadano, pero no reveló su contenido. A través de un hilo de Twitter, el exdiplomático y académico Arturo Cruz confirmó que recibió de parte de la Comisión de Buena Voluntad el documento Unidad Nicaragua primero, que promueve entre los aspirantes presidenciales el compromiso de respaldar a un candidato único, aunque no mencionó si firmaría o no el documento. Arturo Cruz dijo que la mejor manera de honrar esos objetivos compartidos es someterse a un proceso democrático de elección de candidatos como el que anunció la Alianza Ciudadana. Trabajadoras de la Alcaldía de El Rama apelaron este miércoles ante los juzgados de Bluefields la sanción impuesta a la periodista Calúa Salazar, exigiendo que pase de 120 a 300 días multa. La periodista de radio La Costeñísima de Bluefields, Calúa Salazar, fue declarada culpable el pasado 23 de septiembre del supuesto delito de calumnia, en perjuicio de las trabajadoras de la Alcaldía de El Rama, Julia Celedón Ciú, Chamia Ruiz y Cinea Centeno, quienes ahora solicitan el aumento de la multa impuesta a la comunicadora. Gracias. Gracias. Calúa Salazar también denuncia que el asedio en su contra no ha cesado, detallando que prácticamente diario una patrulla se estaciona frente a su casa, creando un ambiente hostil. Los invitamos a ver en nuestro canal de YouTube el comentario de Cindy Regidor, ¿para qué queremos democracias las mujeres nicaragüenses? Lea también en confidencial.com.ni la columna de Miguel Mendoza, Mi dilema con el chocolate González, con la polémica sobre el boxeo, la política y los derechos humanos. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos a la entrevista que realizamos con el doctor Julio Montenegro, abogado defensor de Sergio Beteta, el joven que está siendo condenado por un juez por ondear la bandera azul y blanco y quemarla del FSLN en un acto de protesta. Doctora, a su defendido, al joven Sergio Beteta, que hundió la bandera nacional en lo que parece ser un acto solitario, individual de protesta, un juez lo condena por tenencia ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. ¿Qué relación hay entre lo que él hizo y estos cargos y esta condena? Ninguna. La única relación que yo puedo encontrar es la relación más bien con otros casos de presos políticos, donde usualmente los delitos que se imputan es tráfico de estupefacientes, transporte de estupefacientes, portación o tenencia ilegal de armas, entre otros delitos como crimen organizado o uso de fabricación de explosivos o armas restringidas. En este caso, Sergio Beteta, de acuerdo a lo que él me manifestó de manera directa en los juzgados y de acuerdo a la denuncia que recibimos nosotros en un primer momento, a raíz de su detención el 21 de diciembre del año pasado, en horas de la mañana frente a la Universidad Centroamericana, es que él había tomado la decisión de hacer un llamado a la conciencia, pues llamando a las fuerzas políticas porque él no miraba a unidad. Y había una situación que él miraba palpable y muy preocupante, la libertad de los presos políticos. Por esa razón, él decide ese día, se va con su casco de ciclista, guantes de ciclista, se va con una mochila que incluso él portaba cuando anduvo en las protestas de la UNAM Managua, cuando fue tomada esta universidad, y decide hacer un llamado de manera pública, hace una quema de la bandera del Frente Sandinista, y exhibe o blande la bandera azul y blanco, la bandera de Nicaragua, estando en plena calle de la Universidad Centroamericana. ¿Hay testigos de lo que ocurrió en ese momento? Sí, incluso hay una transmisión en vivo, hecha por un periodista, Noel Miranda, de Artículo 66, quien en ese momento él cree que es un piquete exprés y momentáneo, y después de eso se da cuenta porque es un joven que va dispuesto inclusive a que lo detengan, después de que hace su demanda de libertad para los presos políticos, y de la solicitud de la unión de las fuerzas políticas, llega inmediatamente lo que son cerca de cuatro o cinco motos, con dos policías en cada una de ellas, y finalmente después una camioneta que es donde lo montan y se lo llevan a la dirección de auxilio judicial. En el momento en que lo detiene la policía, ¿la policía muestra que lo ha capturado con algún arma de fuego o con posesión de alguna droga? Ahí está el kit de este asunto, y eso que aparentemente es una debilidad para la defensa, considero que es una fortaleza para estos casos, puesto que se rompe una cadena de custodia. Hay de repente una ficción jurídica que indica que cuando no hay condiciones en el lugar, se debe mover al detenido con las cosas ocupadas, pero en este caso se ha vuelto una tónica de estarlos llevando a la dirección de auxilio judicial, y se les hace una fototabla ilustrativa en el salón de usos múltiples de la dirección de auxilio judicial, pero ahí no hubo ninguna exhibición, se mira de que él está en la protesta caminando sobre la línea amarilla, llegan los oficiales, le arrebatan la bandera que él estaba enarbolando, la bandera azul y blanco, no se le extrae del cinturón ningún arma, ni tampoco pues la mochila se le miraba como abultada, situación que de repente a mí me dio un contraste curioso, porque en el video que yo ofrecí como prueba, se mira que la mochila está flácida, está sin contenido, solamente andaba las banderas de acuerdo a lo que él me ha expresado, y de repente en la fototabla ilustrativa de inspecciones oculares de la dirección de auxilio judicial aparece la mochila bien inflada. Usted conversó con él sobre qué ocurrió después que fue detenido, él pudo conocer que la policía le estaba atribuyendo el delito de tenencia de armas y de drogas. Fue algo para él nuevo, de hecho él se enteraba de estas situaciones de la gente que era detenida y que era llevada ahí y que de alguna manera pues se les tomaba fotografías con los supuestamente ocupados, pero él no se imaginaba los niveles pues, a tal punto que cuando él llega, dice él que se sonríen los oficiales, que le ponen la mochila y que le comienzan a sacar los paquetes y él le dice eso no es mío, ahora es tuyo, entonces eso le causó molestia. Eso es en auxilio judicial. En auxilio judicial, lo que se conoce ahora como chipote nuevo. ¿Cuál es entonces su delito si él no es el dueño de esas armas y de esa droga? Lo que pasa es que hay una situación, se dice dentro de estos procesos penales que llevamos como abogados penalistas que hay dos teorías, que hay una teoría del caso que es la que acusa al Ministerio Público y en esa teoría del caso dice de que él portaba en su mochila esa droga y esa arma. Bueno y como son las autoridades de repente ahí es la fuerza que le dan los jueces a ese criterio. Aparte pues de las críticas que se hacen, pero por otro lado también está la teoría del caso de la defensa que dice que eso no es cierto y que eso se basa más bien en el cultivo de una prueba. Lo que se conoce como frutos del árbol envenenado no debería tener este valor alguno, ni siquiera debería hacerse juicio oral y público y sin embargo los juicios se están haciendo con ese vicio. ¿Qué pasa? Todos los oficiales de policía dijeron de que no andaba bandera azul y blanco. Todos los oficiales de policía dijeron de que no había ninguna bandera que se estuviera quemando. ¿Usted? Lunes 21 de diciembre. ¿El día de hoy protestando? Libertad para los presos políticos, libertad para Nicaragua, unidad es lo que queremos, unidad es lo único. ¿Tienes temor a la represión? No tengo temor. ¿Usted mostró sus pruebas en el juicio? Es decir, el juez vio el video en el que él aparece con la bandera y que está también la bandera sandinista quemándose. Totalmente, porque esa era la prueba oral. Aparte de eso, seis capturas de pantalla de las redes de Facebook que transmitieron ese día y hablaron de un 21 de diciembre frente a la UCA. Porque también se dice de que no es frente a la UCA, que es de Enel, 200 metros buscando hacia el este. Es decir, desubicando un poco la situación y desubicando las incidencias que se pudieron haber producido ese 21 de diciembre de lo que realmente aconteció. El presidente Daniel Ortega dijo este lunes en cadena nacional de televisión, y todo el mundo lo escuchó, que en Nicaragua hay libertad de expresión. Lo que hizo Sergio Beteta, mostrar, ondear la bandera nacional, protestar contra la bandera del FSLN que está asociada con la represión en este país. ¿Es un acto, es un delito o es un acto de libertad de expresión? No, de manera alguna. Incluso la constitución política permiso ese tipo de situaciones. Bueno, en todo caso, pienso yo, si acaso se le podía llamar la atención de alguna manera, es el hecho de que él se exponía frente a los vehículos porque él iba sobre la línea amarilla. Pero nunca de la manera que los oficiales dicen, de que iba de norte a sur, de sur a norte, como cruzándose la calle y tratando de obstaculizar el tráfico. Es decir, no hay lógica que una persona que pide libertad de presos políticos o que pide la unidad de las fuerzas políticas, vaya a andar con seis paquetes grandes de marihuana, de hierba seca, y vaya a andar con un arma en su cinto. Y más, quedándose tranquilamente y esperando que lo detengan. ¿Quién es el juez que lo está condenando? Está pidiendo 16 años de cárcel y 900 días de multa. ¿En base a qué? Sí, bueno, en base a la petición del fiscal del Ministerio Público de ese momento, el juez Melvin Leopoldo Vargas García, juez séptimo distrito penal de juicio de Managua, dio apertura a lo que era el debate de pena. Nosotros le dijimos, aquí no tenemos que debatir pena, para nosotros él es no culpable, pero voy a solicitarle a usted al menos la pena mínima, porque el fiscalía pidió, sin argumentar nada, sin motivar ni fundamentar, la pena de 15 años de prisión y 800 días de multa, y en cuanto a la aportación o tenencia ilegal de armas, pidió un año de prisión y 100 días de multa. ¿Cómo se compara esta condena con el asesinato que ocurrió en la Trinidad el 19 de julio del año pasado, cuando un funcionario sandinista asesinó a Jorge Luis Rugamo por gritar, viva Nicaragua libre? ¿Posteriormente hubo un proceso judicial en el que prácticamente las autoridades eximieron y encontraron una serie de atenuantes para la persona que cometió este asesinato? Bueno, de repente la constante que yo encuentro aquí es que una persona, por gritar, y se supone una libertad de expresión por gritar, viva Nicaragua libre, sufrió una pena gravísima, es decir, una respuesta súper extrema de parte de un miembro de un partido político. Y la respuesta que se da a Sergio Beteta por aspirar a que haya unidad y haya libertad de presos políticos, también buscando cómo condenarlo a 16 años de prisión y 900 días de multa, es un exceso. Y estamos hablando de que el sistema de justicia de alguna manera está incurriendo en esa situación. De esos errores, puesto que él, a través de las denuncias que hicieron sus familias y a través de lo que él mismo expresó, dice que en ningún momento, pues, nunca tendría él esa lógica de ir y exponerse, pedir la unidad de la fuerza política, pedir la libertad de los presos políticos, andando en su mochila seis paquetes de droga y andando, pues, un arma en su cinto. ¿Cómo reacciona Sergio Beteta cuando comparece en el juzgado y posteriormente cuando conoce que está siendo condenado por estos delitos que no cometió? Bueno, de hecho, cuando yo lo miré la primera vez, él me dijo, yo le digo, ¿usted sabe cómo son estos procesos? Sí, dice, no se preocupe, yo estoy preparado para esto. Y sé de que esto que me están haciendo, porque yo los miré en el momento que me estaban poniendo esos paquetes, yo sé de que estos incluso van a llegar a condenarme en algún momento. Y cuando se llegó el momento, es lo que dijo una cuestión, pues, bastante fuerte, porque lo dijo un poco fuerte al momento en que el juez estaba pronunciando. Y él le dice, para este mes del próximo año, ustedes no van a tener ese trabajo, porque ustedes no están obrando conforme a la ley, están violando la ley para condenar inocentes. Entonces, algo parecido que incluso lo pronunció de esa manera este Wilber Pérez, el pastor. Ah, bueno, el momento en que él pide, o que se le pide a él que firme el acta de sentencia, si hay una situación, en las audiencias anteriores, en la audiencia preliminar, está en un defensor público, él pone, viva Nicaragua Libre. Estando en la audiencia inicial, ya representándole como abogado, él puso, viva Nicaragua Libre. En ese momento la jueza se molestó bastante, agarró el acta, la rompió, y dijo, que la firme el acta como se debe. Y entonces él me preguntó, ¿estoy obligado a firmar? No, le dijo, usted no está obligado. Entonces no voy a firmar nada. Y entonces eso pasó. Cuando estábamos en juicio, y una vez que él escucha el fallo, y escucha, pues, que hay incluso un debate de pena, donde Fiscalía pide la pena máxima por ambos delitos, él dice, mi firme es esta. Y dijo, viva Nicaragua Libre, pegando un grito muy fuerte. Se escuchó en todo el salón, y pienso yo, pues, que se escuchó incluso en los pasillos. De esa manera él se despidió de ese salón, y con los comentarios, en el momento en que el juez estaba hablando, que el fiscal estaba hablando, él estaba expresando, de qué barbaridad, y cómo pudían haber estos funcionarios, que en vez de invertir los recursos adecuadamente, pues se haga este tipo de cosas con personas inocentes. De alguna manera, siento que lo que plantean los presos políticos al final de los juicios es similar, porque el pastor Wilber Pérez me recuerda a eso. Él dice, no puede ser que habiendo hambre en este país, y no habiendo empleo, se hagan inversiones en este tipo de juicios donde se condenan inocentes. Eso es lo que dice el doctor Julio Montenegro sobre este juicio que representa una aberración jurídica, igual que las condenas que se han hecho recientemente contra el abogado Manuel Urbina Lara y contra el preso político Brian Cornejo. Un ejemplo de la degradación del sistema judicial que solamente viene a confirmar la validez de la demanda de justicia y anulación de todos los juicios políticos para poner en libertad a los 125 reos de conciencia. Continuamos con los cronistas deportivos Miguel Mendoza y Germán García y la polémica sobre el boxeador Román Chocolate González y la pelea con el mexicano Gallito Estrada. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Y ahora vamos a la polémica sobre el boxeador Román Chocolate González que promueve los emblemas del FSLN y la policía en el ring a propósito de la pelea que realizará este sábado en Dallas, Texas con el mexicano Gallito Estrada. Elmer Rivas conversó con los cronistas deportivos Miguel Mendoza en Managua y Germán García en Dallas, Texas y nos cuenta la historia. Gracias Miguel Mendoza y Germán García por conversar con la audiencia de esta noche. Miguel, en la columna que publicaste este miércoles en Confidencial decís que tenés un dilema personal con Román el Chocolate González que peleará en Dallas, en Texas, contra el mexicano Juan Francisco el Gallito Estrada por la unificación de los títulos Supermosca de las 115 libras. ¿Cuál es el dilema que tenés con un chocolatito? ¿Es un asunto político o un asunto deportivo? Lo que pasa es que no se puede separar una de la otra porque Román se ha convertido en un factor de propaganda de un gobierno que nos ha lastimado bastante y cómo obviar esa parte. Es indiscutible su enorme calidad como boxeador, como figura, como atleta de relevancia en nuestro país. Basta decir que nadie ha conquistado cuatro coronas en categorías distintas, ningún boxeador en la historia y muy pocos en Latinoamérica han subido a ser el mejor libro por libro y el chocolate estuvo durante más de año y medio. O sea, son argumentos demasiado fuertes para valorar a un atleta que si se ha mantenido distante de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos tres años, quizá la idolatría, quizá la popularidad, las estimaciones que se le tienen que tener a un atleta como él serían incalculables. Tipo a Alexis Arguello. A Alexis se le perdonaba todo. El problema es, Román, cómo sube al ring. Lo que expresa después de las peleas, a quién le agradece, qué bandera levanta. Ese es mi dilema. Entonces, es imposible ahorita separar a la figura deportiva que al propagandista, a la persona que se ha dejado instrumentalizar por un gobierno que le ha ocasionado muchísimo daño a nuestro país. O sea, es como que él peleara solo para esta gente. Ese es mi dilema. ¿Nos representa a nosotros? Yo creo que no nos representa. Si nos representara, estuviera la bandera azul y blanco, no se pusiera la gorra de la policía, evitara en una vestimenta ofender a la gente que ha sido maltratada por este gobierno, incluyendo a las madres de tantos asesinados. Entonces, ese es mi dilema. Como atleta, indiscutible. Pero como propagandista, o sea, yo no puedo estar de acuerdo con esa indumentaria estrafalaria que siempre ha mostrado y ha llevado Román. Germán, vos estás en Dallas dándole cobertura a este evento boxístico. Esta pelea se concreta nueve años después del controversial encuentro que protagonizaron en 2012, en la que González resultó ganador. ¿En qué condiciones llegan ambos pugilistas, a diferencia de 2012? ¿Y cuál es el favorito? Yo no llamaría controversial la primera pelea antes de entrar de lleno con otros temas, porque el mismo Gallo lo aceptó, que había perdido el combate. Lo que no aceptaba era la diferencia en las tarjetas. Lo que pasa es que después la narrativa fue cambiando para calentar, para presionar, buscar una pelea más con Chocolate, pero en ese momento hasta el mismo Gallo aceptó que Chocolate lo había derrotado. Hasta el momento ha sido... Esta es la segunda vez que hago una cobertura con el COVID-19, porque la primera fue con el Canelo Álvarez, que peleó contra un peleador turco, Yildirín. Entonces, y es una situación un poco rara, porque desde que entraba al hotel, baja cuarentena. Yo, mi segundo día en cuarentena, espero 12 horas, después de que me hicieron el examen, para ver si leí negativo y poder tener un brazalete. Ya tengo el rojo, ya tengo el amarillo, que es de haberme... Ha hecho la prueba, y viene el verde cuando salí negativo. Entonces, un poco raro porque no tienes tanto acceso. Pasar encerrado en la habitación, y hay que esperar también a que los peleadores, tanto Chocolate como Estrada, den negativo. Ya Chocolate y su entrenador lo hizo, solo falta el Gallo Estrada. El ambiente está un poco frío aquí en Dallas, porque por eso mismo, todo el hotel, el Hotel Thompson, que queda en el Downtown, ha sido reservado por Max Unboxing, que es la promotora a la que está organizando el evento. Todita la habitación. Estamos hablando de un hotel de 18 pisos. Entonces, que me parece un poco, tal vez, exagerado, pero todo el hotel está reservado para los jueces, para los peleadores, para los entrenadores, para el periodismo, para la gente que está cuidando, la gente que va a estar en seguridad, para todo lo relacionado a la pelea, cada cual tiene una habitación. Y el caso de Chocolate, creo que llega a una buena condición física, a pesar de los cuestionamientos iniciales que hicimos todos, porque desde el 2014, que Chocolate pelea en HBO, o en grandes cadenas de televisión, de televisoras, Chocolate había entrenado al menos tres meses. Se había ido a un campamento tres meses, como mínimo. Entonces, en esta oportunidad, eran solamente siete semanas. Y era una de las peleas más importantes en su carrera. Entonces, ese grado de exigencia estaba como en duda, si era suficiente o no, pero su entrenador y él aseguran de que no hay nada por qué excusarse una vez finalizada la pelea. Miguel, ambos pugilistas se han enfrentado a los mejores contrincantes en sus categorías, como el mexicano Carlos Cuadra, el filipino Brian Villoria, y el tailandés Sor Rumbisay. ¿Los resultados que han tenido frente a ello es un parámetro para medir el rendimiento o la superioridad de uno sobre otro entre González y Estrada? Ahorita no, porque el Chocolate se enfrentó a Cuadras hace como cuatro años. A Rumbisay lo enfrentó hace tres años. El Román, desde el knockout que sufrió ante Rumbisay, esto fue en el 2017, ha tenido rivales cómodos, suaves, no han sido rivales exigentes. Y a Román, a mí me da la impresión que ya el tiempo lo está agarrando. Y por ese motivo, se ha estrechado la calidad que tiene el gallo con la calidad que tiene el Chocolate. Se ha estrechado tan es así que en las apuestas el gallo es favorito por la posición que ocupa, el número ocho, en el top ten del boxeo, el Chocolate no aparece ni entre los primeros veinte. O sea que, para el público, para los expertos, en este momento, el gallo está en un mejor, en una mejor condición, en una mejor situación, tiene más relevancia como boxeador, aunque como figura no, porque contradictoriamente al Chocolate le van a pagar más en esta pelea. el Chocolate sigue siendo la gran figura de los pesos pequeños. Pero el gallo ocupa un mejor lugar entre los mejores boxeadores libro por libro que hay. Y el último combate lo ha resuelto, ha tenido rivales más exigentes el gallo y los ha resuelto mejor. O sea, vos ves, la Cuadra, Cuadras maltrató mucho el rostro del Chocolate. El Chocolate ganó indiscutiblemente, pero el gallo lo resolvió mejor en dos peleas. Si nos vamos con Rumbisay, una decisión polémica, a favor de Rumbisay contra el gallo y después en la revancha el gallo se desquita. El Chocolate dos peleas, una polémica para Rumbisay y la otra uno caos. O sea, ha salido peor el Chocolate en este enfrentamiento con Viloria. Viloria, una pelea de hace más de ocho años del gallo contra Viloria cuando Viloria era campeón mundial. Fue a Asia a quitarle las coronas. El Chocolate ya lo enfrentó a Viloria cuando había dejado de ser ese boxeador de gran repercusión, no tenía títulos y fue tomado como una opción. Creo que el gallo ahorita está en una mejor situación y yo me voy a la última pelea. La última pelea el gallo lo expuso todo. Se ha perdido con cuadras, esta pelea no se hace y lo terminó resolviendo por no caos después de caer en el tercer asalto. Y el gallo ha sido más valiente a la hora de firmar revanchas. Él siempre busca revanchas. Esta va a ser la tercera, el tercer rival que ya lo derrotó con quien quiere desquitarse. El Chocolate nunca dio una revancha. No se la dio a Cuadra, no se la dio a Estrada y con Rubi Zahir se la dio porque él se consideraba en ventaja después del despojo en Nueva York y él creyó que se iba a desquitar y le salió el tiro por la culata porque fue noqueado. O sea que cuando les ha tocado la revancha el gallo ha sido mejor. Yo por ese motivo le doy ventaja al gallo. Yo en lo particular veo una pelea bien pareja pero si nos vamos a momentos si nos vamos a últimos rivales si nos vamos a calibre boxístico en estos momentos y además mejor armado atrás tiene un mejor equipo de trabajo el gallo que el chocolate yo por eso lo veo escasamente en ventaja al mexicano. Germán, Román el Chocolatito González nos tiene acostumbrado a lucir siempre en sus presentaciones la propaganda oficial del régimen de Daniel Ortega. ¿Cuál es la reacción de la prensa internacional cuando sucede en estos eventos deportivos? Desconocimiento y desconocimiento total aquí como que está bien marcado no tienen idea mucho de ni siquiera lo que está pasando en Nicaragua ahí me quedó claro en la pelea del Canelo estuvimos platicando con diferentes periodistas de Nuevo Jera le estoy hablando con bueno todavía el de Nuevo Jera Jorge Ebro sí está consciente un poco de la situación pero Five Hub User Today la mayoría de periodistas internacionales como que están enfocados meramente en lo deportivo y no le han puesto como mucha atención en la parte política del deportista. Miguel en tu columna vos describís la admiración por el pugilista en el cuadrilátero pero tu descontento por su deliberada promoción a la dictadura ¿de qué lado se sienta la prensa deportiva nacional y la población en general en el momento de los combates de Chocolatito? bueno si nos vamos que ver con la política ese tipo de cosas no la pueden decir entonces la mayoría que le trabajan a los medios de comunicación aquí ellos tienen la mayoría entonces se han quedado respaldando al Chocolate González incluso maltratados porque yo he visto como los maltratan una vez los dejó fuera en Carson para la pelea con Rumbisay el Chocolate estaba entrenando les cerró a todos la puerta del gimnasio y los pobres estaban haciendo sus imágenes y su trabajo a través de un vidrio entonces me pareció grosero porque ni a ellos lo tratan bien ¿y cuál es la posición de la gente frente a la figura polémica del Chocolatito? bueno basta que vos veas y que vos hagas una encuesta en las redes sociales para que te des cuenta una idea de que la mayoría pues no está de acuerdo con lo que Román hace o sea está la figura y yo tengo algunos amigos que me dicen pues yo voy con el boxeador pero no estoy de acuerdo con lo que hace hace poco un amigo me mandó un mensaje y dice mira Miguel yo soy azul y blanco pero quiero que gane el Chocolate entonces hay gente que también está en ese dilema pero yo creo que a todas estas también les causa incomodidad de la manera como Román se sube mira la vez pasada decían que al Chocolate lo tenían controlado porque le salvaron al hermano Chocolate siempre ha sido sandinista siempre ha sido orteguista siempre pues yo ando ocurriendo las peleas de Chocolate desde 2007 2006 desde antes que Ortega subiera el Chocolate pues por su familia y todo siempre ha sido sandinista entonces yo le respetaba ese aspecto porque yo creo que estamos peleando para que nos respeten los derechos lo que no somos que nos respeten y lo que son pues nosotros estamos obligados a respetarlos el asunto el asunto es que de esta parte no nos respetan pero de abril para acá todo cambió a mí me dolió mucho lo vi demasiado fuerte cuando para septiembre cuando la pelea como hizo el Fuente fue la última vez que anduve en una cobertura de Chocolate en Las Vegas mire que se subió con la bandera con la gorra de la policía entonces para mí eso ya resultó el colmo como 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 diciéndole hablen lo que quieran yo estoy con la policía voy a poner el símbolo de esta institución que está cuestionada entonces fue como burlarse y esa fue la última vez que yo dije bye bye nos vemos pues no vuelvo a una pelea en Chocolate es común de que un boxeador un boxilista de talla mundial como el Chocolate suban al cuadrilátero y abanderen un símbolo de tinte político no, no es muy común eso pero quería agregar también algo a lo que mencionaba Miguel y es que yo soy de los que cree que tal vez la grandeza boxística de Román se va a sobreponer con el tiempo de momento no en el momento es difícil las heridas están muy muy prematuras muy cercanas toda la situación ha explotado hace algunos dos años y todo el día nos están recordando la situación que vivimos con las arbitrariedades con la opresión que se vive en Nicaragua pero fíjate que Carlos Monzón asesinó a su esposa y la gente lo recuerda en Argentina como el gran peleador que fue estamos hablando que asesinaste directamente el boxeador asesina a la esposa si miran lo que hizo Ronaldinho las fiestas que hacía en Barcelona ahorita estuvo preso y siempre la gente recuerda a Ronaldinho entonces yo voy a chocolate así Alexi Arguello fue jugado por la política entonces y la gente recuerda al flaco explosivo pero Alexi está en otro nivel porque fue un ídolo pero en caso en caso de chocolate la grandeza se va a sobreponer con el tiempo ahora Miguel que le espera al chocolate González después de este combate pierda o gane que le espera su carrera bueno es fundamental que él gane porque después iría contra Rumbisay que ha sido su verdugo en dos ocasiones una que le robaron y otra que lo noqueó y esa pelea está pactada está programada del consejo mundial de boxeo ordenó esta revancha aprobó la revancha el chocolate gallo con la condición que el que gane vaya contra Rumbisay esta es una pelea de unificación el que gane se lleva dos títulos el de la AMB y el del CMB y está obligado a ir con Rumbisay por la parte del consejo mundial de boxeo el chocolate solamente podrá evadir esa esa obligación si le dice al CMB aquí está el título y me quedo solo con el de la AMB que no va a ocurrir entonces si el chocolate porque no se sabe cuánto va a ganar se dice que un millón de dólares si el chocolate gana esta pelea va para otro millón próximamente va a tener ese tipo de bolsas este hasta el chocolate es una gran figura el chocolate es el el boxeador más importante aún en las categorías pequeñas basta decir que él está pagando mucho más que al gallo y que las bolsas que registra en sus últimos combates han sido enormes aunque vaya con un boxeador discreto un rival discreto entonces lo que se le viene peleas exigentes como la de Rumbisay bolsas grandes que cuántos años podría pelear más el chocolate eso está por verse desde hace como tres años él está diciendo que está en su en su último momento dentro del boxeo pero le serviría como estímulo o sea sobre todo en el aspecto económico porque el legado ya lo tiene pues coronas en cuatro categorías distintas el mejor del mundo uno de los mejores en esta época en lo más reciente del boxeo entonces su legado está garantizado lo que va a ocurrir es de aquí para adelante a ponerle extra a su carrera darle años adicionales a esta carrera que hace unos tres años después del nocao con Rumbisay parecía que se acababa y a ganar su buena plata o sea a ganar más de lo que cualquier boxeador nicaragüense ha conseguido en la historia ¿Y cuál es tu pronóstico Germán? ¿Qué va a pasar este sábado 13 de marzo? Yo veo ganando el Gallo Estrada no sé si por nocao no sé si por decisión pero sí creo que el Gallo Estrada pasa por un mejor momento en ese sentido yo creo que estamos cometiendo también a veces un error cuando muchos esperan ver al mejor chocolate contra Estrada por lo que representa por el dinero que va a ganar porque van a hacer la pelea estelar de la noche porque van a estar en un escenario de gran nivel en la American Airlines Center pero el mejor chocolate ya lo vimos y lo vimos contra Kira Yagashi lo vimos contra Rubi Zay en la primera pelea lo vimos contra el Gallo Estrada en esa pelea como alguien que era muy poco conocido le hace un combate muy complicado y chocolate lo logra resolver entonces el mejor román ya lo vimos vamos a ver a un román más cauto pero a la misma vez más inteligente con mucha más experiencia y yo creo que como es débil en asunto físico ya tienes 33 años ya has pasado más de 50 combates vas a ver un román un poco más indeble si lo comparamos con el román que mismo contra Rubi Zay en el 2x2 por eso mi pronóstico es ese creo ligeramente es muy cerrado pero si veo un poco arriba al Gallo Estrada esa es parte de la polémica sobre el boxeador Román González y la pelea de este sábado con el Gallito Estrada continuamos con el documental Hallover by Kizakán El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas nuestra salud y nuestro país nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita porque estar informado es un derecho y un deber vos podés ayudarnos a cumplir esta misión te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses este miércoles el colectivo Hora Cero estrenó el documental Hallover by Kizakán la historia del paraíso tropical de Hallover arrasado por el huracán Yota en noviembre del año pasado Elmer Rivas conversó con Atahualpa Quintero productor del documental y Jacqueline Boudier líder comunitaria de Hallover veamos algunas escenas de Hallover by Kizakán gracias Atahualpa y Jacqueline por ofrecernos esta entrevista Atahualpa la magnitud de Yota del huracán Yota en Hallover se mide por el estrecho de mar que partió en dos esta comunidad costera Baykizaka que es el título de este documental precisamente significa en misquitos separados ¿qué nos relata este documental? Bueno de hecho la historia y también cómo llegamos un poquito a la narrativa que se cuenta en el documental es bastante interesante porque nosotros llegábamos con una idea de lo que queríamos contar más o menos cuando hicimos el primer viaje para el documental pero estando allá y hablando con la gente de la comunidad pues la historia cambió un montón pues porque la idea era de que fueran ellos los que contaron su historia y los que nos dijeran también lo que les estaba pasando Baykizaka o dividido en español nos relata una de las problemáticas más grandes que están pasando en la comunidad y es la cuestión de la división cómo esto ha venido a intervenir en las dinámicas sociales de la comunidad y también cómo esto ha venido a trastocar pues su forma de vida y cómo también están enfrentándose a muchos problemas también con el desarraigo pues porque las únicas soluciones que a veces le presentan es dejar la comunidad pero son personas que por su forma de vida su cultura están acostumbrados a vivir ahí están acostumbrados a ir frente al mar y simplemente pues no se le puede sustraer digamos de donde están sus raíces y nos parecía que plasmar eso en el documental era muy importante Jacqueline vos vivías en Howlover nuestras cámaras constataron en situ la destrucción total de Howlover dos días después del huracán cómo se encuentran sus pobladores y cómo se están viviendo en Howlover casi cuatro meses después de esta tragedia bueno después que pasó el huracán después de un día nosotros pues yo fui la primera mujer que formaron una comisión los hombres entonces fuimos a la comunidad fue el día jueves jueves llegamos y pues la esperanza que nosotros pensamos que íbamos a encontrar pues algo las casas las cosas materiales nunca pensamos que íbamos a encontrar el impacto de eso que abrieron la vara entonces nosotros llegamos cuando llegamos sinceramente nos asustamos lloramos todo porque encontramos que estaba abierto en dos partes la comunidad y no había nada era un desierto total en el huracán Eta cuando pasó habían cosas habían las casas caídas las cosas materiales los palos de coco habían pero a cambio Yota lo llevó todo arrasó todo todo dejó limpio entonces nos dio un impacto grande a toda la población ¿Y en este momento cuáles son las condiciones en las que se encuentran las familias de Javlover? ¿Cómo se están sosteniendo? Bueno la población gracias a Dios después del huracán algunas organizaciones la iglesia nos apoyaron en cosas de víveres agua potable cosas así y por el momento también pues siempre nos están apoyando en eso porque como decía nosotros perdemos todo y el pueblo la comunidad nosotros sobrevivíamos de pesca y como perdieron todos los materiales no hay nada para el trabajo entonces pues tenemos esperanza que nos ayuden también porque todavía estamos pasando en malos momentos y el pueblo necesita todo un poco ¿No han podido reactivar sus actividades económicas? Todavía no y sin equipos sin materiales no podemos trabajar Atahualpa ¿Cómo produjeron este documental en las condiciones tan adversas que comenta Jacqueline? Pues del inicio sabíamos que era un reto pero igual siempre ha sido parte del compromiso que tenemos en Horacero de tratar de visibilizar todos los problemas y las vivencias pues de las comunidades de la Costa Caribe de hecho el documental no es un producto aislado es parte de una serie de productos que van desde reportajes etcétera que tratan de visibilizar y de luchar también contra ese olvido histórico de las comunidades de la Costa Caribe si fue un reto digamos en la producción fue un reto técnicamente porque también en Hallover estamos hablando de que no hay electricidad no hay señal pero pues creo que un pequeño aporte que podemos hacer para tratar de traer toda esa vivencia y que sean retratadas y que las personas sepan lo que está pasando en las comunidades de la Costa Caribe al inicio de este documental podemos ver imágenes de Hallover antes de que fuera destrozado por Iota ¿cómo se puede describir Hallover después de Iota? al inicio lo que podemos ver es que era un espacio paradisiaco como la mayoría de los pobladores nos cuentan pero el documental lo que nos narra es que como muchos nos dicen es que no hay nada pues digamos gran parte de las cosas que recuerdan de la comunidad ya no están ahí o las cosas que ellos consideraban que eran como simbólicas pues como los palos de coco incluso la playa también cambió pues porque hay cosas como que no se hay cosas que no se pueden medir cuando se hacen como todas estas evaluaciones de daño etcétera hay daño en los arrecifes que complican digamos la sustitución de peces la pesca de camarones y por lo que nos encontramos en una comunidad completamente distinta a mí de hecho me golpeó bastante cuando me contaron por ejemplo de que la primera vez que llegaron no encontraban a comunidad pues pensaron que estaban perdidos y hasta que después dijeron no es que esa es la comunidad pues eso es lo que quedó Jacqueline ¿ustedes han recibido alguna respuesta o ayuda de parte de las autoridades del gobierno central o de las autoridades regionales? sinceramente no porque solo ellos nos ayudaron con esas láminas de sí de ahí las cosas digamos alimentos agua gracias a Dios de parte de las organizaciones y como le decía antes de parte de algunas iglesias nos están apoyando pero del gobierno nada dos días después del huracán sus pobladores empezaron a volver a Howlover lo vemos en el documental ¿por qué se aferraron? ¿por qué se aferran a los escombros y regresar a una comunidad partida en dos? bueno primero llegaron los hombres todavía las mujeres quedaron en el albergue casi un mes primero llegaron los hombres y algunas mujeres tanto mi persona también llegué y como le decía no había nada pero mi pueblo se mira que al frente está el mar y atrás está un gran laguna entonces la gente buscando atrás de la laguna ahí había madera zinc así entonces ya los hombres algunas mujeres que podían fuimos buscar recogimos y ya comenzamos a hacer las champitas las champitas y después las mujeres regresaron bueno ellos dijeron que no iba a dejar el pueblo porque como decía nosotros ahí nacimos crecimos todo y estamos acostumbrados a vivir digamos en la orilla de la costa y estamos acostumbrados sobrevivir de pesca entonces después del huracán nos dijeron las autoridades que nos iban a trasladar al lado de llano al lado de tasbapri pero bueno los adultos mayores dijeron que no que ellos iban a regresar a la comunidad y ver a ver cómo comenzábamos de cero pero que no iba a dejar porque ahí ellos como le decía ahí vivimos tantos años ahí crecimos ahí pasamos todo la infancia todo entonces no no íbamos dejar y ahí estamos pues esto pasa por estas respuestas estatales que no toman en cuenta realmente como el modo de vida de la comunidad pues la única respuesta que le daban era trasladarse a una zona que es meramente agricultora y un pueblo que está acostumbrado a vivir de la pesca pues la gente te dice yo qué voy a hacer ahí si yo no soy agricultor pues yo estoy acostumbrado a pescar y de eso vivo pues esas son respuestas que no se ajustan a las necesidades de las personas yo creo que ahorita pues una de las cosas más importantes es tratar como de reactivarnos y buscar cómo reactivar la producción y esto pasa por darle los medios a las personas para que puedan hacerlo porque si bien es cierto de que ha sido importante la ayuda humanitaria tanto en alimentos etcétera pero esto pues llega a un punto que se acaba y la comunidad no puede sostenerse sobre todo lo importante es que que logren recuperar los medios para la pesca lancha tras mayo etcétera para que ellas puedan volver a sus actividades productivas en su comunidad también y las personas que quieran ver este documental ¿dónde lo pueden encontrar? ahorita tenemos abierta una reproducción al público está en el Inca para tienen que entrar a la página web de Bracero ahí pueden reservar su entrada tenemos dos tandas diarias a las 3 y a las 4 de la tarde y el viernes a las 7 de la noche va a estar disponible ya en redes vamos a hacer un envío y después va a estar disponible en línea también en la página Horacero.org ahí en la pestaña de Bike y Sacan como el nombre del documental ahí pueden ver más información de la comunidad más información sobre el documental y pronto vamos a tener también información sobre cómo ayudar también a la comunidad y a propósito del Día Internacional de la Mujer que deberíamos celebrar no solo el 8 de marzo sino todos los días nos dejamos con tres mujeres exiliadas en Costa Rica la emprendedora Javiera Molina Ana Hernández conocida como la enfermera vandálica y la activista y mujer trans Yasuri Potoy Katherine Estrada nos cuenta la historia Dejar mi casa mi familia mis afectos de mi tierra y mis amigos porque no todos se vienen conmigo y yo lloré grité y patalé pero la vida me lo hizo entender y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije Ortega que se rinde a tu madre me vi obligada a movilizarme hacia este país por la situación sociopolítica de Nicaragua a raíz de las protestas en contra del gobierno todavía no siento que esté adaptada a este país perdimos el miedo en Nicaragua en la trinchera perdimos el miedo a la policía perdimos el miedo a los paramilitares le perdimos el miedo a todo el mundo a todo el represor en nuestro país soy una perseguida política por el régimen Ortega Murillo por haberle dicho basta ya una matancina en los asesinatos de los jóvenes estudiantes y del pueblo en general fui despedida porque el hecho de haberme manifestado el 25 de julio como la enfermera vandálica terrorista y todo lo que ellos le imputan a uno reivindicamos la alegría sin perder la indignación nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio justicia por las que ya no están vivas y libres nos queremos miré por el contexto político que se dio en Nicaragua yo era estudiante de enfermería de la UNAM Managua cruzaba mi último año de la carrera y ver tanta injusticia y los rostros de personas adultas mayores ensangrentados me motivó a unirme en lo que fue las unidades médicas son nicas exiliadas en Costa Rica llegaron hace casi tres años hoy siguen buscando los medios para establecerse en el país vecino el 38.8% de nicaragüenses que emigraron son mujeres acá se han abierto muchos espacios donde podemos aprender cosas nuevas o desarrollar y potenciar las que ya teníamos consideré que tenía que buscar acercamiento y buscar redes de apoyo firmes para poder tener más herramientas y tener más maneras de cómo enfrentar este exilio el desempleo y muchas otras cosas debo resaltar que el acuerpamiento entre hermanos nicaragüenses ha sido una de las soluciones más importantes para sobrellevar las limitaciones que se enfrentan entre todos nos apoyamos y así hemos sobrevivido estos tres años la comunidad exiliada nicaragüense sobrevive e intenta integrarse en medio de las limitaciones agravadas por la pandemia el ser ya una persona migrante solicitante de refugio sugiere una estigmatización y una discriminación el ser una mujer trans te pone en un doble grado de vulnerabilidad ya que no no hay oportunidad verdad para poder desarrollarte somos personas con capacidades que venimos con únicamente para salvar nuestra vida pero que tenemos las herramientas para salir adelante y para aportar a este país por ejemplo pedir algún tipo de trabajo en mi caso me ha sucedido de que siendo una mujer estilista de Barbera me subestiman cuando quiero pedir un trabajo como Barbera porque para empezar no tengo tal vez los títulos bueno no tenía los títulos ahora ya los tengo avalados por el gobierno de acá de Costa Rica tal vez si tenía un título en Nicaragua y por ser mujer consideran que no soy buena en ese aspecto o en ese ramo en muchos espacios no se nos toma en cuenta o simplemente se asume que no podemos estar por el hecho de ser madre también soy una mujer mayor de edad voy a cumplir 60 años he llegado a entrevistas y me han dicho una anciana viene a cuidar a otra anciana pero que es lo que pasa te contratan como enfermera pero tenés que llegar de chacha como decimos nosotros vas a hacer limpieza vas a cocinar vas a lavar y uno con la necesidad de sobresalir tiene a veces que aceptar entonces ¿qué es lo que hacemos? mejor emprendemos porque tenemos que decimos nosotros los nicaragüenses rebuscarnos la comida el pago de habitación o de cuarto y los pases el emprendimiento ha sido para muchos nicaragüenses un medio de supervivencia en el país vecino Javiera es parte de un colectivo de mujeres que crearon las ferias pinoleras nos ha servido un montón para no solamente ayudar a nuestros emprendimientos que en un principio fue lo que pensamos sino ayudar a más mujeres con esto y poco a poco ha ido creciendo al punto de que ahora estamos en gestiones y ya se llevó a cabo también espacios de formación que nos ha ayudado también a consolidar y relaciones entre nosotras y además de eso ayudar a nuestros emprendimientos para que tengan una mejor calidad además de la estabilidad económica algunas mujeres buscan estabilidad emocional sanar heridas del pasado y cuidar su salud mental yo estuve un año en una depresión única me encerré en la casa de la persona que a mí me pasó clandestina por decir algo a este país y yo me encerré no contestaba teléfono solo a mi familia no salí a San José todas somos víctimas de violencia por el estado de Nicaragua entonces son muchos duelos ¿verdad? que sanar y entre todas nos hemos acuerpado es muy importante tener siempre presente la convicción de que una es suficiente uno puede y es muy importante también transmitirlo a los demás uno nunca sabe cuando alguien más lo puede necesitar y para mí fue clave eso también porque me rodea de mujeres empoderadas he contado con redes de apoyo muy importantes organizaciones que trabajan con personas migrantes especialmente con mujeres que me han dado las herramientas inicialmente el acompañamiento psicosocial que es muy importante que radiante opaca este sol mire como lo cubre con esos ojos tan bellos que tiene en el exilio la vida sigue tras el desarraigo el dolor y en medio de las dificultades se proponen metas y nuevos proyectos veo una Yasuri creciendo en este país fortaleciéndose para en un futuro regresar pero regresar para aportar a mi país para contribuir para ayudar a desmentir mitos para fortalecer la institucionalidad para ejercer la labor de la Defensoría de los Derechos de las Personas LGBT en especial de las mujeres trans me veo creciendo como activista por los derechos de nosotras las mujeres trans hacer empresas de emprendimiento para que nosotros mismos nos valgamos por sí mismas o sea poner una fábrica de tortillería solo de nicaragüenses hacer una fábrica de nacatamales solo nicaragüenses pinolí las cosas que a nosotros nos gustan pero ya nosotros legalizados y con todas las patentes que exige este gobierno era ser las mujeres azul y blanco en Costa Rica es para darles una proyección a las mujeres en el exilio como hemos llevado la batalla en estos tres años que estamos por cumplir tengo muchos deseos de superación también me veo en un futuro como una empresaria como una profesional también me considero una persona bastante proactiva toda mi vida ha sido así creo que eso me ha ayudado mi motor han sido mis hijas yo procuro desde ahorita que tengan una vida feliz cualquiera que las pueda ver puede notarlo son unas niñas felices la vida regresar a Nicaragua por el momento no es una opción extrañan su país su familia y anhelan tener condiciones para su retorno anhelo en mi país estar con mis nietos tengo cinco nietos tres hijos mis hermanas y desgraciadamente en este exilio perdí a mis dos únicos hermanos varones aquí tengo hijos nietos bis nietos y de todos entonces yo me siento en familia pero claro mis raíces están allá no creo regresar ahora mismo a mi país es un país en el cual se vive un contexto de mucha violencia vemos a diario noticias de niñas mujeres jóvenes desaparecidas entonces no hay garantías para retornar al país muchas han tenido que regresarse a Nicaragua bajo el riesgo no de que puedan ser apresadas y ya vemos el caso de Celia Cruz una mujer que su único delito fue querer la libertad para nuestro país y si me cala mucho porque escuchar a las personas que aspiran llegar a la presidencia no reconocer nuestra identidad es como seguir en este proceso de lucha continua somos una realidad presente real y necesitamos que esa democracia que se pretende construir sea inclusiva y diversa y sea feminista y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente acá recordando que hasta hace 15 años todavía podías votar y tu voto contaba que hasta hace unos 12 años todavía se creía que teníamos la mejor policía de Centroamérica que hasta hace más o menos una década la palabra ejército no se usaba necesariamente para infringir miedo en la población que hasta hace unos 9 años si eras joven todavía podías hacer planes a futuro sin considerar como primera opción salir de Nicaragua que hasta hace unos 6 años todavía se creía que había opositores de verdad en la chanchera que hasta hace 3 años se creía que Ortega y Murillo podían ser capaces de todo menos quizás de ordenar una vulgar matanza bajo los ojos del mundo que aún con todo podías salir a marchar a la calle para evitarle tu descontento a este régimen y no era un crimen salir con tu bandera nacional a la calle ni los globos azul y blanco eran considerados terroristas que la idea del exilio era algo abstracto que el diálogo pondría las escaleras para que se bajaran los criminales que no volverían las confiscaciones ni los arrestos de periodistas ni los asesinatos de periodistas ni los cierres de medios de comunicación que para estas fechas ya no habrían prisioneros políticos que hace incluso menos no vivías con la congoja de tener una patrulla de poliguardias de perenne frente a tu casa o pensando que en cualquier momento podrían meterse a la misma desbaratártela y hasta robártela que hasta hace pocas semanas realmente todavía podías arriesgarte a expresarte sin considerar la posibilidad de que por ello te declararan agente extranjero o te cayera la ley mordaza o te levantaran de la calle y te inventaran un delito para empujarte un montón de años por puro gusto nuestros derechos y libertades van poco a poco convirtiéndose en ceniza en la hoguera de esta dictadura urge construir la unidad superar el miedo abandonar posturas ideológicas rancias y presionar por un cambio o el futuro se tornará más negro tóxico y peligroso que cualquier erupción natural cambio y chao así llegamos al final de esta noche un programa patrocinado por café selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 y recuerden que mañana jueves estaremos en radio corporación en confidencial radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 11 de la noche CC por Antarctica Films Argentina